Muy dulce y amante No te llamas, no seas de amor No me cambié, te daré, te daré En las oraciones eternas en todo Y no sé, no grinchas en la posta Y no sé cura y amante En Jesús tui billor Señor A la paz y puridad en ten hype Alemne, en señes de fulgor Cuando sal noticeable que eres pesada Son reñando dolor y pesar No escuche tan dulce ni apagar Venga, yo me haré descansar Y el malo Me echas en la voz tan amante De nosotros convertidos en Dios Y a la paz y tu visita entre ti amas Ale, vencer este furgón Aunque bebas a que se calma de ti Manténme a mi una y que sea Solo Él puede dar esperanza Que el que te salvato sea Por echarse en la voz tan amante Que Jesús, tu digno Señor A la paz y tu visita entre ti amas Ale, vencer este furgón Y a su nombre ¿Cuánto dice el nombre a Dios? Por esa parte que vive Le damos un fuerte aplauso Y le cantamos en este curso un poquito más En la página Gloria Yociendo 29 En ese mismo de la página número 129 Donde dice Ahí no habrá inulación ¿Estamos listos? A la paz y tu visita entre ti amas En la paz y tu visita entre ti amas A mi hora, mi frustración, mi cumpleaños, mi dolor, y cuando estén morando allá, alabaré al Salvador. En fin, favor, contaré en la mansión del Salvador, en fin, capaz de entender, mejor te da, que gozo, amor. A mi hora, mi volvación, mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi amor, y cuando estén morando allá, alabaré al Salvador. Entonces sí, me alcanzaré de toda la felicidad y amor pues arreglaré por toda la eternidad. A mi no habrá ningún nación, ningún beso, ningún dolor, ningún beso, ahora andaría a la pared, tan salvador. Lo que hemos leído es alabar, servir, adorar, acercarnos, comunicarnos con el Señor. Yo sé que quizás como ser humano hemos fallado, pero el amor que tiene Dios no es el amor que usted, o así como usted tiene, ni el amor que yo tengo. El amor de Dios es incomparable, que ningún humano no puede tener ese amor fraternoso, tan amable, así como nuestro Dios. Levanta tu mano hacia el cielo y lo edificamos por lo fuerte, hazlo para Dios. La gloria cuando se glorifica desde la tierra no es para el hombre. La vida dice que en el cielo, en el cielo se oye cuando se glorifica en la tierra. Levanta tu mano arriba, agradecemos, oramos y glorificamos la gloria al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. A ver, dale un fuerte aplauso y demuestra al de arriba. Muchas gracias y les bendiga el momento en mí. Gracias. Un fuerte aplauso, amados hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Tan agradecidos hermanos, también de que hemos tenido que escuchar estos dos cánticos. Hermano, gloria a Jesús, amenúe. Qué bonitos hermanos, allí no habrá tribulación. A ver hermanos, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Mientras estamos hermanos en esta tierra, te salve hermanos que vamos a pasar muchas dificultades hermanos. Amén. Mientras estamos en la vida, la Madre Iglesia de Jesucristo, vamos a pasar muchas cosas. Y por eso es que yo siempre motivo a los padres o a los hijos. Mientras estamos en la vida, la Madre Iglesia de Jesucristo, vamos a pasar muchas cosas.